¿Harry? ¿Estás bien? ¿Voy a controlar a Sibyl? ¿Controla a Sibyl? Fuertamente No, no controla Oh, la enfermera Ok ¿Lisa? ¿Y ahora podré utilizar el líquido y lo de la placa y demás? No te pareces tan bien ¿Estás bien? Estoy bien No hay nada que necesitas preocuparte Si estás seguro ¿Lisa? ¿Sabes a una mujer llamada Dahlia Gillespie? Oh, sí Esa chica gillosa Gillespie Ok Ella es un tipo de famosa aquí Y Sibyl no la conoce porque Sibyl venía de la ciudad de al lado Dijo Pero he oído que su hijo murió en el fuego Y supuestamente ha sido locura desde hace Bueno, ella dice La ciudad está siendo devaluada por la oscuridad ¿Se ve todo? ¿Se ve todo? La ciudad devaluada por la oscuridad Sí, creo que lo hago Bueno, esta sí sabe pero esta está en... Ahí va mi teoría Oh, ¿verdad? Si alguien fuera tan flipado, tengo que culparlo en algo. Pero hay mucha gente que viene de lejos y todo el mundo se acercó. Un frío. La última vez que escuché algo sobre ella fue... Dios mío, hace años. Cuando algunas personas conectadas con el desarrollo de la ciudad murieron en accidentes. La gente dijo que era una cursa. Oh, me lo siento. Estoy ramblando. Voy a cerrar. ¿Eso fue otro sueño? ¿Me he pasado de nuevo? Sí, hay que recordar que empezó el juego en... Quizá les hace pa' algo. La pregunta es ¿Dónde cojones estoy? Esa es la marca de la que nos ha hablado la Gillespie, esa o como se llame, no me acuerdo. Y nos había dicho, no dejes que la terminen. Nos ha dicho Sybil que vio a una niña en el lago. Eso es un punto de guardado que vamos a utilizar. Ah... Se supone que tengo que hablar con Elisa también. Ah... Ahora pide el mapa del hospital. Pero aquí nos dicen que estamos en el anticuario todavía. Vale, tengo que ir al lago, al hospital. Y a saber a dónde más. Vamos a guardar primero por si pasa. Ok. Tarda mucho en cargar. Ah, bueno. Eso solo pasa cuando... Cuando está cargando algo grande o una cinemática o algo. Digo, me voy a apartar. Ah... Vale, tenemos varias pistas que seguir ahora. Una de ellas es ir al hospital a hablar con Lisa. Ah... Ir al lago. Ah... Yo iría también a la comisaría. De hecho, el hospital no lo marca con un círculo como diciendo... Vuelve. De hecho, ahora... Ah... Está todo oscuro. Ah... No sé si... Bueno, estamos en el otro espacio de tiempo, seguramente. Ah... Voy a ir primero a la comisaría. Porque la comisaría la investigué en el espacio-tiempo de solecito nublado. Ah... En la oscuridad, todo oscura. Debería estar abierta la puerta que está cerrada en el solecito todo claro. Ah... Debería mirar en correos porque... Ah... La puerta que está cerrada igual está abierta y luego en el hospital. Así que... Sí, eso está todo... What the fuck? Espera, todo... What the fuck? Bueno... Ah... Hola? 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 Ok. Ah... Vale. Pues... Ok. Ah... Iba a decir... Hostia, toda la ciudad es como... O sea, con el suelo este de regis y demás. Digo... What? Y... Y... Y me violan. Ah... Ok. Ahora le hago caso al gato. No, la escopeta me la tengo que reservar por si hay bosses. Tengo que... Tengo que correr. Es que estaba viendo... Ah... Que todo el suelo era como si... Fuera... En plan... Exactamente esto. Y digo... Pero esto en toda la ciudad... Digo... Están locos. En plan... Ivani me violan por... Detrás. Voy a intentar investigar todas las zonas que he dicho. Pero me gustaría... Para investigar. Que no hubiera enemigos. Para hacerlo tranquilamente. Ah... Pero voy a tener que ir corriendo. Así que me voy a saltar... Seguramente un montón de cosas. Son más rápidos que antes o soy yo? Tu puta madre. Perros también. Ah... Hostia. Tengo que ir mirando el... Puto mapa. Cortado. Ah... ¿Hola? Por el parking. Hostia. Dime que esto sea... Muerto. What the fuck? Que... Que... Tú, 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 tú. ¿Qué haces? Espera. Espera. ¿Van a la luz? No, no van a la luz. O sí. Tengo que ir a oscuras. Los perros me persiguen sin luz. Pero los otros parecía que... Cuando he apagado... Cuando estaba medio muriéndome y he pulsado todos los botones... Al apagar la luz me han liberado. Los que saltan solo van a la luz. Si solo me siguen los perros... Voy a... Tengo que confirmar esto. Si solo me siguen los perros... Es que esto es correcto. No, tu puta madre me estoy... Espera. Los que dan saltitos solo me siguen cuando tengo la luz puesta. Confirmado cien por cien. No es suficiente luz para ver el mapa. Gato, cabrón. Me arrasca la puerta. Ponte tú a oscuras a... A vuelta al anticuario. Tengo que buscar un camino pegado a este muro... Evitando los... O muriendo. Vale. Al menos tengo un dato... Nuevo. Que es tanto puto... Ciegos como yo... Y van a la puta luz. Pero los perros me ven igualmente. Me olerán o algo. Su puta madre. Ah... Puedo... O matar a los perros e investigar tranquilamente... O... A investigar a oscuras. Voy a dejar pasar al gato, pero va a ser aún más pesado si lo dejo pasar. Un momento. ¡Meow! ¡Meow! Vale. Vamos allá. ¿Qué pasa gato? No voy a bajar el croma, eh. ¡Meow! 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 Se viene el stream del gato. ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí va! El stream del gato. Gato, sálvame del perro malo. ¡Meow! Ahí está el gato. Ya estamos, tranquilo. La calle está cortada, así que debería haber un pasadizo o algo por alguna de estas tiendas. ¿Cómo van los gatos gordos? Estabas diciendo... Estabas llamándole el gordo a mi gato. Mi gato está... Bueno, está gordo. Está gordo el cabrón. Para que nos vamos a engañar. Ha salido el dueño, cabrón. Está gordo. Estás obeso. Ah... Ah... Ah, coño. Son las gotas de agua. Había visto como algo raro. Si vamos a oscuras, eh... No me alcanza ni Dios aquí. Está bastante chupi gato 3. Bueno, si se va a convertir esto en... Espera. Elige el juego del siguiente stream. A ver. Ah, ok. O sea que... Ya tenemos juego para el siguiente stream. Que lleva el Tyrex ahorrando bastante tiempo. 120.121 puntos. Ah... Mañana creo que... Ah, lo podemos hacer. Así que mañana... Si... Por lo que sea... O sea, te lo tengo que confirmar mañana. Pero mañana ya tenemos el Hades. Y si me mola... Puede que hagamos la serie entera. Depende. Me habías dicho que lo pillara de tu... Se está subiendo a la mesa, hijo de puta. Ah, me habías dicho que lo pillara de tu biblioteca, ¿no? Pues a ver si tengo que... Cabrón. Se ha subido a la mesa. Hijo de puta. Ahí va. Ah... Pues a ver si tengo que conseguirlo... O lo tengo ya de tu biblia y demás. Por ir instalando y probando para... Y configurando y demás. Ah... Blanco quería decir... No sé por qué me ha dicho gordo. Ya, claro, claro, claro. No, si está más gordo es un poquito más del cabrón. Pesa como 8 kilos. No te voy a seguir, gato. Creo que quiere agua. Voy a hacerle un poquito de casa al gato. Vengo en cero coma. A ver si el blanco y gordo es un por ciento molar. Ah, es... Es... O sea, sí que estaba pasando el peso al bicho. De mi biblio. Ok. Vale, pues te confirmo al 100% como una hora antes de empezar el stream. Porque es cuando lo voy a saber al 100% si tengo la casa libre o no. Vengo en cero coma. Y siguen maullando y maullando sin parar. A ver, ¿qué pasa? Me he sido muy buenas. Vamos a quitar el... Como voy a tener que jugar con... Con el croma quitado. Y esto ocupa mucha pantalla. Oh, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, loco. A ver. Que si no, el gato no se calma. Ese gato necesita un sarcismo. Es que es sordo. Se pone a gritar, a gritar, a gritar. Y es sordo y muy cariñoso. Entonces, en vez de maullar al... Al volumen normal de un gato, maulla 10 veces más alto. Y como es muy, muy, muy cariñoso. Quiere estar todo el puto día conmigo. O sea que... Por las noches no deja ni dormir ni nada. Y se pone a gritar y a gritar y a gritar. Vale. Ahora, no debería molestar mucho mi cam a este tamaño. Con el croma quitado. Lo que sí que molesta es el... Lo que tengo que hacer por el gato. No puedo hacer ni stream ya. No me dejan ni dormir, cabrón. Quito la clave del croma para que se vea bien. Vale. Y... Va a sacar un poco de la inmersión en el juego. Pero bueno. Porque un cuadradito luminoso. De hecho, puedo... Puedo hacer esto, supongo. Muy bien. Porque así va a ser una movida. Bueno, ni pute ya. Gato, cabrón. Me estás jodiendo. Me estás boicoteando, hijo de puta. A ver, entonces... Yo en teoría... No hay suficiente luz para ver el mapa. Es que si enciendo la luz me van a pillar los bichos. En teoría debería... No sé si vosotros estáis viendo algo. Yo no veo una puta mierda. En teoría debería encontrar algún... Pasadizo o algo para ir a la parte a la que quiero ir. Porque está la calle cortada. Gato, cabrón. Miau. Joder, es que quiere... El 100% de ameterencia en el cabrón. Por el parking parece que no es. Porque ahí pone public parking. No sé si alcanzáis a verlo. Pero no está abierto. Tengo que buscar... Por el centro comercial tiene que ser. No veo casi nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Es que el juego es así. Ahí ya viene el perro. A tomar por culo. ¿Es por aquí? No. Por el agujero de aquí. En teoría estoy en el centro comercial. Miau. Miau. Así que veis un poco. Miau. 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 No. No. Déjame subir el croma, cabrón. Está malito el gato. Normalmente le dejaría con la puerta cerrada. Porque yo también necesito al menos tres horas sin el gato. Pero... Pero está malito. Aunque últimamente estos días parece como que está un poquito mejor. Pero no me quiero hacer ilusiones tampoco. Un poco. Vale. Voy a intentar seguir jugando un poco. Estamos en... Esto debería ser el centro comercial. En el centro comercial. Y desde ahí podremos ir hacia abajo y pasar hacia... Hacia la zona a la que quiero ir. Ahora bien. Esto va a ser largo de cojones seguro. No creo que sea solo una zona de paso. Gigastore. Gigastore. Me podrían dar gigabalas y gigacuraciones por aquí. Si eso. Vale. Todo cerrado. Y un agujero enorme. Ah. En este pueblo está todo destruido. Y todos los caminos cortados. Todo está en la mierda macho. Vamos a ver si se puede leer algo por aquí. Nope. Todo el... La pesadilla esta. Chunga. Lo vamos a llamar en vez de universo para lo pesadilla. Ah. Con este suelo y demás. Y todo. Tuve guías. Todo. Se han fumado algo. Muy malo. Parece que solo podemos subir por las escaleras mecánicas. WTF. Se encienden todas las pantallas. Se encienden todas las pantallas. Encienden todas las pantallas. Muy malo. Del Cobo. Todos los pies. Explicar esta. Documentaria.